Allá para que se pongan a bailar hombre, todas las niñas del iPhone Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino Dice, a cargo de la banda pereña Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino Dice, a cargo de la banda pereña, cuéntele con Balbino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!